Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía, que le hacemos al Señor para que nosotros nos alimentemos de su cuerpo, de su sangre, de su alma, de su divinidad. Cantemos todos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Por el alma de María Olimpia Pacheco Herrera, al cumplir dos meses de fallecida, ofrece su hijo, segundo Hidalgo. También por el eterno descanso de Teresita, que ofrece su hermano Alejo. También por el eterno descanso de Betsy López, que ayer cumplió un mes de fallecida, para que el Señor le conceda el prono de sus culpas, la vida eterna. También pedimos por el alma de Lolita Erazo León, ofrece la familia Erazo Váscones. Pedimos también por Nora Alexandra Ochoa Rodríguez, que hoy cumple su onomástico, para que Dios le siga bendiciendo y le conceda muchas bendiciones como madre, esposa y testiga de Dios que es. Vamos a pedir también por la salud de Nancy Erazo. Y pedimos por la salud de Carlos Torres, pidiendo salud y protección por Alejandro Duque, por Manuel Eduardo Simbaña Isa, por Enrique Camacho, por Jorge Torres y su esposa Florita Obando, y por Carlos Alfredo Torres. Y ponemos en la presencia de Dios, todos los enfermitos de esta pandemia, para que el Señor les sane. Y también pedimos por todos los que los cuidan, para que el Señor los proteja. Y vamos a pedir por nuestro país, para que el Señor vaya generando muchos trabajos, para que la gente pueda llevar el pan con dignidad a sus casas. Delante del Señor, vamos a ponernos para reconocer nuestros pecados. Arrepentidos, vamos a decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Vida de mí, hoy quiero vivir, pues débil fui, pegué contra ti. Ya no me rechaces, lejos de tu rostro, de mí no retires, tu Espíritu Santo. Vida de mí, hoy quiero vivir, pues débil fui. Vuelvo junto a ti, vuelvo junto a ti. 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 El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. También se dijo antes el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión legítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Esta es palabra del Señor. Este día que celebramos pues esta memoria de la Beata Mercedes de Jesús Molina y Ayala. Podemos también aprender del testimonio de vida de esta mujer ecuatoriana que siempre se consagró a Dios y la conocen como la Rosa del Guayas. Y sobre todo la que fundó pues esta Fundación Instituto de las Hermanas de Marianita de Jesús. No es cierto para formar niñas huérfanas y pobres, no? Y para acoger mujeres caídas. Y fíjense, renovaba siempre con esto la gracia en la vida de ellas. Y qué bueno que hoy escuchamos como a través de este maravilloso profeta como es Elías. Él se destacó. Dios quiere enseñarnos como un hombre se destaca por su discernimiento. Qué importante es que nosotros aprendamos a distinguir. Muchas veces todo nos parece igual. Las cosas que Elías tuvo que distinguir. Ustedes saben que él fue perseguido por todo un imperio, no? Ese imperio que era el Reino del Norte que se opuso a Dios, que se opuso y se entró en grandes idolatrías. Y él defendió la fe en el verdadero Dios que es Yahvé. Y fíjense, él estaba solo, pero a pesar de estar solo, él confrontó a toda esa gente para que esa fe en el Dios de Israel sea pura. Y por eso escuchamos como él huye porque está perseguido y va a saber discernir que en las cosas grandes que a veces nosotros creemos que está Dios, él no está. Él no encontró a Dios en ese terremoto, en ese huracán, en todo ese viento terrible, pero estuvo Dios en la brisa. Como a veces nosotros creemos que tantos milagros que Elías presenció e hizo pudieron cambiar el corazón de las personas, pero no es así. Casi siempre también vemos en nuestros tiempos algo parecido, no? Y por eso, Míngense, Elías es un profeta que a pesar de estar solo se mantiene fiel, que se mantiene íntegro en su fe en Dios. Y sí, es un profeta que tiene una sabiduría y una madurez como para no dejarse guiar solo por las cosas que podemos decir que tienen aparente verdad, aparente fuerza. Ustedes conocen como este profeta tuvo que pasar por grandes tribulaciones, grandes persecuciones por por testimoniar la fe en Yahvé. Y sin embargo, como sabemos, uno a veces piensa que de qué sirvió, no? Porque toda una nación se perdió, se puso su corazón en los baales y esto que nosotros conocemos como idolatría, no? A veces, sin darnos cuenta, nosotros llevamos muchas idolatrías, no? Ustedes saben que idolatría es esto que nosotros levantamos en nuestros corazones que desplaza a Dios, no? Puede ser hasta la misma búsqueda del bienestar, no? Que hoy en el mundo se vuelve como una necesidad apremiante, no? Que tú seas una persona que encuentre todo el bienestar posible para salir adelante, no? Miren, esto puede volverse una idolatría, una familia mismo, no? Cuando la gente pospone a Dios por la familia, por todos los actos familiares más que por Dios, no? Y por eso mismo, hoy con todo lo que estamos viviendo, podemos decir, el tiempo de Elías se parece al tiempo que nosotros también vivimos. Y también qué bueno que haya personas como Elías que nos enseñen a amar al Señor de una manera transparente, no? No interesada, no? Como a veces pensamos que debe ser el seguimiento a Cristo, no? Ah, si yo le sigo, entonces Dios tiene que darme esto, yo hago esto por Dios y Dios tiene que concederme estas cosas, no siempre son las cosas así. Miren, Elías sirviendo a Dios tuvo grandes persecuciones y tremendos sufrimientos y eso no le quitó a él en ningún momento la fe en Dios, más bien se fortaleció Y él tuvo que siempre estar dando ese testimonio de este único Dios que es Yahvé. Y por eso también hay personas así como los que adoraban los baales, sacerdotes que habían en ese tiempo. Y por eso muchas personas vemos que también adoran a los baales, que podemos decir aquí el poder, el tener, el placer, no? Y que de alguna manera distorsionan la fe en Dios, usted puede también tener una fe disfrazada, no? Tal vez busca ciertos actos religiosos, hoy la gente me ha dicho, ah, qué bueno, la misa, la confesión, el agua bendita, la unción Pero uno se pregunta realmente si estamos respondiendo a todo esto, si realmente somos conscientes de que la fe en Jesucristo nos demanda también una conducta diferente, no? Elías, como ustedes ven, habla de santidad y la santidad es buscar adecuar nuestro corazón, nuestras vidas, nuestros pensamientos, sobre todo de lo que está dentro, lo más interno de nuestro corazón Hoy el Señor habla de las intenciones, no? Cómo debemos purificar nuestras intenciones, ese lugar podemos decir que nadie lo percibe, que nadie lo ve, pero desde dónde se organiza todo lo malo o lo bueno que vemos en el mundo? A veces pensamos que todas estas cosas que sucedieron en el mundo sucedieron desde lo exterior, no? Se planearon en la intención más profunda del corazón, como nos dice un adulterio, un crimen, un asesinato y por eso el hecho del deseo, como nos dice ya Solo la intención es la que ya nos vuelve adúlteros, no la consumación misma, ya todavía eso ya es una consecuencia Por eso mismo cómo debemos cuidarnos de lo que deseamos, de lo que anhelamos y que esos deseos tienen que ser purificados Aprendamos hoy lo que nos dicen las lecturas y el testimonio tanto de esta santa mujer como Mercedes de Jesús Molina Que siempre los deseos de ella eran justamente los más profundos, salvar a la humanidad, salvar a las personas más necesitadas Que también en nuestro corazón estos deseos ponga a Dios para ayudar a los demás sin ningún interés Entendiendo que muchas veces la gente hace siempre algo buscando algún interés No, que nosotros hagamos las cosas como el Señor quiere que las hagamos Con todo el amor, con toda la entrega, con toda la generosidad, con todo el servicio y con todo el desinterés Porque ustedes conocen tarde o temprano, todo se va a saber, no? Por qué las personas hicieron las cosas que hicieron y eso no se va a ocultar delante de Dios Y por eso hagamos como nos pide Elías, seamos celosos de Dios y no nos dejemos llevar solamente por los espectáculos Ustedes ven, Elías no se dejó llevar por el espectáculo, ni el propio Jesús Cuánta gente buscaba a Jesús por los milagros, pero los milagros no hicieron posible que mucha gente se convirtiera Que mucha gente creyera, que mucha gente se salvara Por eso muchas veces el reclamo de Jesús hacia las personas que buscan solamente resultados en la fe A veces el resultado puede ser el vivir la cruz El compartir el mismo sufrimiento del Señor como nos está pasando en estos días Sufrimientos por ver partir a nuestros seres queridos Por verlos enfermados, enfermos, enfermándose Por vernos a nosotros mismos tal vez enfermándonos de esto Por vernos a veces sin trabajo, a veces impotentes, no? Frente a esto, con que desamparo, desamparo Pero estamos compartiendo la cruz del Señor Esa desolación que a veces viene por seguirle a Dios, no? No siempre seguirle a Dios va a traer muchas retribuciones Seguirle a Dios va a traer problemas Y que bueno que haya personas y hasta nos muestran, no? Ahora en estos tiempos que gente por confesar a Cristo Está dando la vida en muchos países, no? Países que se destacaron por ser católicos, cristianos Ahora por temas de persecución musulmana O a veces por tema de persecución, podemos decir De ridiculizar la fe, no? Ridiculizar a las personas La gente a veces tiende a avergonzarse de su fe No se avergüence de ninguna manera de su fe Más bien enorgullezcase de esta fe maravillosa en Jesucristo Tenemos a Jesús que nos enseña, nuestro maestro Cómo seguir, Él está enseñándonos ese camino Que es el de la cruz, el del sufrimiento, el del dolor Pero un dolor ofrecido, un dolor no por siempre dolor estoico Sino rigorista, sino un dolor que se ofrece Que en la vida vamos a tener siempre este tipo de contradicciones, de desafíos Pero Dios nos enseña a mantenernos frente a esos desafíos Firmes, fieles y santos Que la Virgen Santísima nos ayude a mantener estos firmes propósitos De sostener nuestra vida cristiana Levantados en esta fe maravillosa Que nos ha regalado Jesucristo Con tanto dolor, con tanto sacrificio Con tanto amor Vamos entonces a hacer nuestras oraciones Vamos a pedir entonces por el eterno descanso De María Olimpia Pacheco Herrera Que cumple dos meses de fallecida Que el Señor le conceda el perdón de sus culpas La vida eterna y a su hijo segundo Hidalgo El consuelo y la fortaleza Roguemos al Señor Vamos a pedir por Teresita Que también falleció en estos días Por Lolita Erazo León Que falleció en estos días Por Betsy López Que falleció hace un mes Para que Dios les conceda también Como buen pastor les lleve sobre sus hombros A los pastos de la vida eterna Roguemos al Señor Y por todas las familias de estos hermanos Difuntos para que el Señor los consuele a través de la Virgen María Y ellos puedan seguir adelante Roguemos al Señor Vamos a pedir también por Nora Alexandra Ochoa Rodríguez Que hoy cumple años Que el Señor le bendiga Que la Virgen Santísima le proteja Y le cubra con su manto En este día de su onomástico Para que le conceda todas las gracias y bendiciones Para que siga siendo esa esposa fiel Y esa madre abnegada Roguemos al Señor Vamos a pedir también por la salud De Nancy Erazo Que Dios le conceda esa salud que ella necesita También pedimos por la salud de Carlos Torres Pidiendo por protección y salud de Alejandro Duque Por Manuel Eduardo Simbaña Isa Por Enrique Camacho Por Jorge Torres Esposa Por Florinda Obando Por Carlos Alfredo Torres Para que el Señor les conceda esa salud física y espiritual Roguemos al Señor Y vamos a pedir también Por todos los enfermitos de esta pandemia Para que Dios les conceda sanarse de esta pandemia Y puedan seguir con sus vidas Roguemos al Señor Para que Dios les dé protección A los que están cuidando A los que están empeñados en esta labor De sanar a estos enfermitos Para que los proteja a ellos y a sus familias Sobre todo a los médicos, enfermeras, asistentes A los guardias, a los que limpian A todos los administrativos en todos los hospitales Roguemos al Señor Escucha Señor nuestro oración Y por la intercesión de la Beata Mercedes de Jesús Molina y Ayala Que tanto buscó el bien para los pobres Que Dios le conceda el trabajo A tantas personas que necesitan Llevar el pan con dignidad a sus hogares Roguemos al Señor Todo esto Padre te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a hacer el ofrecimiento del pan y del vino Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Orad hermanos para que este sacrificio Mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Al proclamarte admirable Señor En la Virgen Beata Mercedes de Jesús Suplicamos humildemente a tu divina majestad Que así como sus méritos te fueron gratos De la misma manera aceptes el homenaje De nuestra liturgia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Es justo y necesario Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Pues en los santos que por el reino de los cielos Se consagraron a Cristo Celebramos tu providencia admirable Por la cual vuelves a llamar A la santidad original Al género humano Y le haces pregustar Los dones que habrá de poseer en el cielo Por eso con todos los ángeles y los santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito es el que viene Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, perdón, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Alfredo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros, dénse fraternalmente el saludo de paz. De Dios, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz. Y aquí Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Allí desde sus casas van a comulgar espiritualmente, van a recibirle a Jesús, hasta que podamos participar ya de las Eucaristías en nuestras iglesias. Recibale a Jesús. Hago una oración para recibirle a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Amén. 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Oremos. Al recibir la prenda de la vida eterna, alimentados por la participación en los dones divinos, te pedimos, Señor, Dios nuestro que ejemplo de la Beata Mercedes, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Esta misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios los bendiga, hermanos. Vamos caminando con nuestra Madre Santísima también, para pedirle su amor y su placer. Que siempre busquemos lo que enseñamos aquí, caminar en su presencia, que es lo más bonito que tenemos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y ame en mi caminar. Quiero que me edujes, que me enseñes a besar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Los más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Gracias.